Monarcas Morelia buscará arrancar con el pie derecho cuando este viernes se enfrenta al Toluca por la primera fecha del torneo clausura de la Liga MX. Primero que todo, a segundo torneo, clasificado a los ocho y quedar campeón, que es un equipo muy grande. El delantero colombiano de la escuadra canaria, Jorlin Mena, reconoció que el torneo mexicano tiene un alto grado de competitividad. Hay clubes muy grandes, muy buenos y equipos muy fuertes, como América, Tigres y el mismo Toluca. La Monarquía disputará en este primer semestre del torneo local, así como la Copa MX y la primera fase de la Libertadores. Para Coasar TV, Héctor Moreno.